La buena noticia es que la prima, que es de Sevilla, no conocía, diremos, el centro de Madrid y hemos venido con ella para que lo viera un poquito y le he dicho te voy a llevar al mejor museo que hay en Madrid. Sí, el Prado. Y digo, no, no, le he llevado al Museo del Jamón. Y la verdad es que ha quedado sorprendida con tantos jamones colgados.